¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Empecé a darme cuenta de lo importante que es escuchar a la gente, ver cómo se mueve, cómo se expresa, cómo alguien ríe, cómo alguien se enoja. Eso se te queda en la cabeza y empiezas a dibujar. Lo principal era tratar de soltarme, encontrar un lugar donde te sientas súper cómodo y todo el tiempo tratar de ser vos. Sé que es muy difícil, empezando por los padres, que no quieren que uno estudies y te dicen te vas a morir de hambre, pero lo importante es hacer lo que a uno le gusta. Si realmente te apasiona algo, no hay que dormir, desvelarte y si no te gusta lo que hiciste, agarrásele un bollo botal y vuelve a empezar. Si tenés un talento o tenés algo que hacer y es parte tuya, si no lo estás haciendo, estás perdiendo el tiempo. Existe una forma diferente de hacer las cosas. La tuya. La tuya. La tuya. La tuya.